Que no te das cuenta que te salgo al paso Que cuando menos te lo esperas me cruzo en tu camino Hoy es un buen día dicen los astros Para tratar de secuestrarte cuando menos un latido Pero siempre hay algo que conspira en contra De esta mi estrategia infantil de aproximarme Y es que no hay ni un minuto en el que estés a solas Para decirte que estoy harto de seguirte con los ojos Y de colgar con alfileres un te quiero a tu vestido Daría lo que fuera por estar contigo Beber el agua de tu boca breve Surcar el cielo de tus ojos limpios Daría lo que fuera por estar contigo Tocar tu aura tímida de nieve Y que en un beso se unan para siempre Tu corazón y el mío Daría lo que fuera por estar contigo Perseguirte por esta ciudad irreverente Mariposas se me escapan del bolsillo En esta tarde luminosa de septiembre Daría lo que fuera por estar contigo Beber el agua de tu boca breve Surcar el cielo de tus ojos limpios Daría lo que fuera por estar contigo Tocar tu aura tímida de nieve Y que en un beso se unan para siempre Tu corazón y el mío 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 Tu corazón y el mío